Orlando Bloom y Katy Perry pillados de nuevo juntos Parece que no es la primera que son pillados juntos compartiendo unas idílicas vacaciones juntos o incluso acudieron en pareja a un concierto de Ed Sheeran. A mediados de febrero saltaban los rumores de una posible reconciliación entre Orlando Bloom y Katy Perry. Aunque hasta el momento ninguno de los dos lo ha confirmado, la pareja parece estar cada día más unida y muchos afirman que la ruptura podría haberse tratado de una estrategia para evitar que la prensa estuviera constantemente hablando de sus vidas. La cantante y el actor han vuelto a ser pillados juntos. En esta ocasión, en Praga, donde el actor está rodando una serie dramática, Carnival Row, una producción de Amazon Prime Video. Según apunta una fuente cercana a la pareja a las Weekly, Bloom podría haber cogido un apartamento en la ciudad en septiembre u octubre del año pasado. Katy y Orlando cruzaron la calle para almorzar en el restaurante Savoy, un restaurante muy acogedor, comentaba la fuente. Después del almuerzo, los dos acudieron al Castillo de Praga para ver la monumental Catedral de San Vito, en una visita guiada, revelaba la fuente. Parece que la pareja podría llevar meses viéndose a escondidas de la prensa, continuando con su relación sin estar en el ojo mediático, algo que parece no gustar mucho a la pareja. Juntos de nuevo. Todo apunta a que la cantante y el actor podrían haber retomado su relación ya que en los últimos meses han sido pillados varias ocasiones juntos en actitud cariñosa. Desde un concierto de Ed Sheeran a unas vacaciones en un conocido resort en las Islas Maldivas, la pareja no se ha escondido mucho, aunque ellos pensaran que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!